¿Cómo? ¿Cómo? Que no te has enterado Ven, ven, que Peter te lo explica en un segundo De nada Ahora puedes ganar una maravillosa Evercade Evercade Una consola, una consola portátil donde puedes jugar todos tus juegos retro ¿Que dónde está? Aquí la tengo Tenemos la Evercade ¿Que cómo participa? Es muy sencillo Tito Peter te lo explica Solo tienes que, número uno, suscríbete Número dos, te vas al vídeo del ambosis frenético de la Evercade No te preocupes que el enlace está aquí en la descripción del vídeo Y tienes que dejar un corazón de color azul ¿Que cuándo acaba el sorteo? Pues el sorteo podría acabar mañana mismo Que es lo que yo quisiese Pues acaba cuando lleguemos a los mil suscriptores ¿Visteis? Si vivo en el polo norte con los pingüinos Pues no pasa nada, no pasa nada Puedes participar desde cualquier parte del mundo No me importa donde estés, allí te la mandaré Así que nada, suscríbete, participa Y ahora sí, intro vídeo Wey, bienvenidos a todos aquí a Peter DJ Un capítulo más Hoy venimos a ver la reacción de Alex White Hace no mucho tiempo Alrededor de tres semanas, cuatro semanas Le mandé un regalo a Alex White Una Game Gear Micro de color azul preciosa Es un tío de puta madre Muy perita, como dirían en Málaga Y la enseñó en su canal de Twitch Yo le he pedido permiso Oye, ¿te importaría que yo lo pusiese en mi canal Para enseñárselo a mis suscriptores? Que no son muchos No lo voy a monetizar Y el tío me ha dicho Sí, sí, adelante Pedro Adelante Peter Así que aquí tenéis el fragmento de Twitch Donde Alex White habla de la Game Gear Micro Adelante Deberías comprar pilas para la Game Gear Micro Triple A ¿Lo probaste o que sí? Lo he probado tío Es brutal Es súper pequeño Me encanta Me encanta, me encanta Me encanta De hecho lo tengo ahí Lo tengo ahí de exposición De hecho bueno Esta silla lo está tapando Pero tengo ahí tío Mil gracias Peter D Games El que Esta persona que está en el chat tío Me ha regalado una Game Gear Micro Que solo se vende en Asia tío Absolutamente una locura tío Eres un crack Eres un crack Mira, lo voy a enseñar Es alucinante O sea, a mí me parece Mirad esto Es Es coquísimo tío Peter tío Eres un crack tío Mira esto O sea, esto es mi dedo eh Mira, mi iPhone ¿vale? Mi teléfono móvil O sea, vosotros sois conscientes Del tamaño de esto tío Es más grande que tu pito Joder Game Star Por favor eh A ver, yo sé que la autoestima Es la autoestima Pero joder Me cago en la cona tío Game Star yo lo siento mucho eh Te han dotado mal Te han dotado mal Te han dotado mal tío No pero Ahora en serio Ahora en serio tío Esto Mira, 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 mira La vas a quitar la música eh Atentos a esta vaina tío Es alucinante Que yo sepa aún no le quité pilas Así que mira, mira Mira esto Oh my god Vale, no lo podéis ver mucho Esto es increíble Esto es increíble Es que es increíble Esto es increíble Me encanta Y esto es eh Que yo sepa Solo Asia O sea, esto solo se vende en Asia tío Es increíble O sea, de verdad Muchísimas gracias Peter D Games tío Eres un crack Eres un crack tío Para mí esto Esto fue como Algo que me dio como Uh Me ha gustado mucho Me ha gustado muchísimo tío Además yo tengo la original tío Es increíble Tengo la original Pero no la tengo aquí Lo tengo en En Galicia Jeje Unboxing Que tengo grabado Más reviews Otro top 10 Que tengo ahí preparado Así que nada Tengo cositas aquí Que mostraros Pero eso está dependiente Está dependiente Así que nos vemos En el próximo vídeo De Peter D Games ¡Astoy! ¡Astoy!